Entonces aquí dice que si yo entro la posibilidad de morir van a ser inmediata Eso es como he visto los días en mi vida Ey, eso parece tan peligroso y al parecer también me puede matar en un santiamén Eso es lo que a mi me gusta Toribio, ¿a ti cómo te estás yendo a la incubera? Pa, hace nueve años que yo terminé la escuela Oh, ¿verdad? Pero tú eras muy inteligente entonces Pero mijo, ¿y cuánto tiempo sí que yo no te veía a ti? Dime a ver, manito A mí no me digas manito, maldita escoria Adoptado del diablo, yo no sé cómo es que tú digas que tú crees que tú eres hermano mío Pero tú eres loco, tú no te estás viendo el color de pelo Pelosidao Tengo rato ya pasillando, aquí yo no encontraba a nadie ¿Por qué no viene una mierda rara y me mata a mí? Ahora no puedes relajar y decirle chiste en voz alta Somos del mismo nivel, esa vaina lo voy a matar yo de una vez, tú verás Yo le doy como quiera Huevo, 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 el diablo Una maldita puñalada Ya, espérate, ¿por qué es que tú te coges los relajos de verdad? Pero jamás no me gusta relajar contigo, ¿no? Vea, caí, es que tú no oyes, que te estés tranquilo, mamagüevo Mierda, coño, me iba a maticar el loco con todo ¿Quiénes son ustedes que vienen para acá, grupo de mamagüevo? El diablo ¿Qué pasa, mijo? ¿No quieres comer porque te dejó la movida? No, no es eso, mi padre, tranquilo Él no se pudo haber puesto triste, diga, porque yo le dije que ha adoptado Porque si él ha adoptado Toribio, dime una vaina Yo escuché que tú tienes un grupito que tú estás vendiendo más morros y cosas, ¿eh? No me pongas, trabaja de más, oíte ¿Todo esto, mijo, y cómo te vas a tener el colegio? Pasa el caco, tú también, ve Y a ti, que crees que yo no te estoy viendo Toma por Tigre Pero yo loco, te venía a vender unos tenis míos, pero unos tenis Véndale tenis al diablo, ¿usted está loco, eh, compadre? ¿Qué vas a creer, mío? Te vende estas cartas Mira esas cartas, ¿eh? ¿Qué te estoy vendiendo? Yo te estoy vendiendo una carta original, ¿eh? No digas que digas Esas gente que están por ahí vendiendo cartas falsas Yo te vende cartas originales Y tú me estás vendiendo una carta ¿Por qué tienen que estar esos tigres de atrás de mí? Respóndeme Eso es porque ellos vienen también por las cartas de Yu-Gi-Oh, eh Pero mirale la carta, que no se te vende mentira Coño, desgraciado, que así me da Te estoy viendo Ejo, ¿y qué fue? ¿Tú no vendías cartas? Está bloqueado, compadre ¿Y esa vaina ahora, eh? ¿Y eso ahora? Está bloqueado, mío, no puede hablar Tu maldita madre ¿Te aplaudo el chiste, mamá huevo? Dos, cuatro, manito Coño, pero es verdad ahora que me están cayendo cuatro, eh Cuidado, my friend Embolsillada todito ¿Cómo? Ni puta idea Un flashback ¿Tú sabes cómo es que funciona esto? A ver qué ganamos Ganamos cuarto Ganamos alma Almadura Almadura Mierda, pues tenemos almadura, ¿verdad? ¿Y se hace invisible? Esto sí es tecnología, compadre Pero ya, está bueno esta vaina Vamos a matar jefes de una vez ¿Tú sabes qué? Yo creo que si yo me llevo a esa puerta Yo le pago la enfermedad a mi mamá El plan es sencillo Matamos al tigre que ha atacado Eh, yo puedo decirle perdón a usted Que yo creo que fue que yo me perdí, en verdad Espérate Tiene cabello rojo Aguanta que esos tigres dan problemas Mijo, pero ¿qué es lo que tú haces cuadrándote con ese corta uñas? Esa cara Ese pelo Y ese nivel Me hacen querer irme de aquí Ay, muchacho Cuánto tiempo sin tener visita Quédate pa' un café ¿Y con ese padre que usted le va a echar azúcar? Sí Claro La semana De abajo pa' arriba Mío, ¿en ese estable tan grande? Espérate, Fred ¡Ya! Pechuga tencho Por fin puede ver sube el diablo Este tipo No puede ser normal Pero por lo menos tengo que quitarle la armadura Ya atacaste, ¿verdad? Me toca a mí Chacho, juega lo suave con unos veteranos Veterinar esto, coño Mierda Yo te aconsejo que te muevas Deja de Hacerme Mierda Con esto acabo de confirmar Que yo con este machetico no le voy a ganar Vamos a guardar machetico en el inventario Es crazy Pero tú estás seguro que tú quieres hacer eso, de verdad Es a la trompa que tengo a bregar como los hombres Mira, a ver Por respeto También me va a bregar la trompa Y no era eso lo que tú querías Manga de sedes en el hígado ¡Mierda! ¿Ves qué color de esa pared que está ahí? ¡El azul oscuro! Morado, claro, mamá huevo Coño, loco Pero era tirria que tú le tenías al brazo mío Pero, mi loco Es que usted hace allá Venga pa' acá No estamos peleando Dí que a la trompa No, mío Está bien Pero es que a la trompa Es que tú estás aquí conmigo Y nos estamos dando los dos A la pegadito Así como la bachata Sí, sí Yo sé, sí No, no Tú no sabes Porque es que tú estás muy lejos Ven, ven, pégate Que te voy a enseñar Cómo es que la gente se cuadra Pa' pelear, ven Pero si yo voy Tú no me haces nada Pero cómo no te voy a hacer nada Si estamos peleando Si tú quieres te puedes mandar También Yo, yo No importa Ajá Cuídate Mira a ver Si viste esta ¿Cuándo te llegó? Sí, esta no te llegó Mierda Voy forzado Ah, pero yo soy un duro También Tiene dos peñones ¡Pero igual ver! Un chimi de pierna Pa' llevar Mierda Estamos botando chispas Oye, me estás bueno ya Se acabó esta maldita mierda conmigo Pero muchacho Tú ni cuadras, te sabes Te dije, mira a ver Mira a dónde te cuadres ahí Tú ves Te la bebiste, mío ¡Ya! Salto de la cacata enfurecida Mango de un pie Pa' abajo ¿De qué te has hecho ese concreto? ¡Pero muñeco que yo soy! Pero yo no puedo creer Que después de tu soporte Que yo te di Tú todavía tienes la falta de respeto De sentarte en mi trono Pero yo veo que de verdad La vaina ya de los golpes Que tú quieres que yo te dé Huevo mío Ey, loco Coño, pero te moriste, fue No, pues vamos a tener que resolver Entonces, sí Bye bye, princesa Tengo el guión de mi lado ¿Lo oyes, perra? ¡El puñalcito! ¡A la aldea ahora! ¿Qué era que tú lo estabas ganando? No va a brillar más nunca, mamá Huevo Estás loco, eh A puro guión Si te soy sincero Yo pensé que tú me ibas a matar Pero bueno Está bueno que me pase Porque a todo el cabrilla Le tiene que pasar eso A ver Mangamos un millón quinientos mil de oro Bárbaro Este caco está como nivel nueve Tú ves, ya estamos nítidos Ahora pueden venir cuarenta mil gente más Y yo les meto la mano Diablo, está bueno que me pase Por estar hablando mierda Pero tú sabes quién se ve de aquí Yo me voy de aquí De eso mío Todo por tablando miel ¡Gracias! Gracias. Gracias.